O ha iniciado escalonadamente este año lectivo, la Escuela Juan José Flores, ¿cómo está para este nuevo año? Muy buenos días, estimada ciudadanía del Cantón Girón y del país. Reciba un cordial saludo de parte de la institución educativa Juan José Flores del Cantón Girón. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la inauguración del nuevo año lectivo 2023-2024 aquí en la escuela. La única novedad y como a nivel nacional es conocimiento, se cambió lo que es el quimestre por los trimestres. Este año vamos a tener tres trimestres distribuidos en un periodo de 45 minutos. Para este nuevo año, ¿cuántos alumnos están inscritos aquí? ¿Cómo está el personal docente, mobiliario, todo en orden? Dando gracias al gobierno y al distrito de educación en la persona del Magister Rolando Chica, a nuestra escuela nos ha completado con mobiliario, personal docente, cuento con la planta de personal docente completa. Estamos con mobiliario nuevo y seminuevo. Asimismo, en estudiantes no ha cambiado el número. Estoy con el número que terminé el año anterior, 275 estudiantes. Bueno, el ánimo de los docentes, como todos los años al inicio, estamos muy fortalecidos, muy capacitados. Todos los meses, gracias al gobierno nuevamente, que va dándonos las capacitaciones. Hemos seguido cursos de capacitación para este nuevo año, ya que nos viene un nuevo proyecto que debemos construir en este año y terminar hasta el mes de noviembre, que es el proyecto Colmena. Estamos capacitados con buenos ánimos, buenas vibras para dar inicio a este nuevo año escolar. Bueno, y vale la pena la recomendación a tiempo para los padres de familia a no descuidar de sus niños, no tener sorpresas al final de año. Claro, mi recomendación a todos los padres de familia sería primeramente la puntualidad, que es el punto central de aquí de la institución, ya que nosotros tenemos niños de inicial hasta séptimo y tenemos que tener cuidado tanto al ingreso como a la salida. Asimismo, esto de la alimentación, que sea una alimentación saludable para que nuestros chicos rindan en los estudios y sobre todo la responsabilidad de los padres de familia hacia el estudio de vuestros hijos, ya que algunos padres de familia solo venimos, matriculamos y dejamos y nos olvidamos. Cuando estamos ya con problemas de pérdida de año o quedada de supletorios, estamos que venimos a conocer al docente y la escuela. Este año sí pido a todos los padres de familia ser un poco más responsables, tenemos dos días para atención a padres de familia, que son los días miércoles y viernes, y así nosotros llevar una calidad educativa acorde a nuestras necesidades.